Y seguimos con personalidades del mundo sevillano para arropar a lo que es la amistad con Juan Roble. Estamos con el presidente de la patronal de nuestra ciudad, el señor Ruz. Señor Ruz, buenas noches. Buenas noches. Un día entrañable también para estar con los amigos. Hombre, un día entrañable, un día súper ilusionante, orgulloso, satisfecho de esta familia que es el modelo, modelo empresarial de constancia, esfuerzo, trabajo y ejemplo a todos los trabajadores y a todos los empresarios sevillanos. Y además es un ejemplo de trabajador porque vino de un pueblo muy cercano aquí a nuestra ciudad y entonces junto con Marlo Toro y mucha gente que miraron de esa tierra santa, que da bendita y se miraron de nuestra tierra a luchar detrás de un mostrador. Y han llegado a grandes alturas. Han llegado a grandes alturas y emocionante también ver esa tercera generación y esa cuarta ya incipiente también ahí participando y con ganas de mantener ese nombre, ese nombre, ese roble que se nos ha hecho mundial y que es ejemplo de esa alta gastronomía sevillana en el mundo. Tuvimos la suerte de estar con usted en los Propeller hace poco tiempo allí en la Caja Rural y hablamos de un tema muy importante para Sevilla que es el río Sí o Sí. Pues sí, ahí estamos con el río trabajando y bueno, seguir pidiendo a las administraciones que por favor miremos el interés general de todos los sevillanos, que todavía tenemos mucho paro y que ese río tiene que ser una autopista para la inversión y para el empleo en nuestra provincia y en toda Andalucía. ¿Y a los empresarios y nuevos empresarios y a esa cantera de gente que están ahí luchando por posicionarse? Pues que nos miremos y nos reflejemos día a día en personas como Don Juan Roble, personas que con su constancia, su esfuerzo, su sacrificio, su trabajo diario son un ejemplo de vida, son un ejemplo de profesionalidad y con esa constancia y ese esfuerzo los jóvenes y todos seguro que terminarán triunfando. Señor Presidente Petrobras, señor Rú, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias.